¡PIDAZÓN! ¡PIDAZÓN! ¡Tipilo, si es patr以及 que lo sabencias, que lo medico con la sinidum! ¡¡¡DAH!!!! El que curige confesión saleCIOS Pero en el respiro del GAWARD ¡Es un ritmo probable, no, En las seis tres tres en un pesquisa ¡¡IMOS DEROS A.O artes Ponedas! ¡Suscríbete al canal! Y que te fuiste en la misión del rey Y en mi vida voy a ser el rey Pero con el fin de mi corazón Cuando vivo yo, en mis brazos Y en mi vida voy a ser el rey Por tu amor, que va a ser la vida del rey Amor eterno, de la misión del rey Y en mi vida voy a ser el rey Y en mi vida voy a ser el rey ¡Losos!